Mis quereres, y hoy vamos a hablar de una de mis notas favoritas en la perfumería y es la nota de higo. El higo es un fruto proveniente de la higuera, que no es lo mismo que la mata de higuera para los dominicanos. Es un fruto que en nuestro país lo encontramos usualmente ya disecado o en conserva, y aquí tuve la oportunidad de conocerlo. Tan de cerca que en el patio de la casa había una mata que mi hermano quitó para hacer un parqueo, pero camino a la escuela de mi hija hay como tres o cuatro diferentes y son de variedades diferentes. Y hay unos que son bien, bien jugositos, otros que son más secos y lechositos, pero el olor del higo es un olor un poco complejo porque la fruta no es que huele tanto en sí, ni el sabor es tan prominente, pero la mezcla del olor de las hojas con la parte lactónica de la fruta, esa parte como lechosita, hace que el olor sea muy, muy peculiar y muy riquísimo. El fruto como tal tiene un olor que se asemeja al olor de la miel y a mí me encanta porque es un toque frutal que no es muy pesado. Los perfumes de higo son ideales para llevar todo el año, para usar para el trabajo, son ideales para el clima tropical, para el verano. Son perfumes que te hacen estar cerca, te hacen ser una persona más agradable de lo que usualmente podrías ser. Es, yo digo que casi imposible que haya alguien que no le guste este perfil. Usualmente el higo es acompañado con cítricos y maderas suaves como el sándalo o el cedar. Y te voy a dar mis favoritos, este, te iba a empezar por Nerolia Betty Verde Guerlain, pero no lo bajé, así que voy a detenerme un segundito y lo voy a buscar. Bien, entonces vamos a empezar con este que es una adición reciente, Nerolia Betty Verde Guerlain. Este perfume es chulísimo, es una edición reciente, esta es edición limitada, la botella es rellenable. Los ingredientes son de procedencia natural en un 90 y pico largo por ciento, no me acuerdo el pico. Esto tiene el higo en este perfume, es súper dulce y a mí me huele a miel literal. De hecho, yo decía, tiene miel, tiene miel, pero es que el perfil del higo tiene esa particularidad. No se le nota tanto la parte lechosa, pero sí la parte verde. Este es un perfume verdecito, te decía, con muchos cítricos. Ya lo reseñé por ahí en una de esas reseñas breves. Es chulísimo, es un perfume que es bien, es tan fresquecito que tú lo sientes como... Ay, como ese tingling. Ay, señor, señor, la palabrita. Pero es como un cosquilleo, como cuando tú te lavas la cabeza con shampoo de menta, por ejemplo. Chulísimo. Es, o sea, que un día súper caluroso. Esto es una pasada, como dirían en España. Me encanta, me encanta, me encanta. No soy. Señores, y para mí, lo más emocionante de todo es que esa botella es rellenable. Así que cuando se termine, yo voy a poder hacer mis experimentos. La bacanería de este atomizador. Mira, yo me... Mira eso, mira. Déjame ver si ahí... Tú estás viendo. Eso es un mist suave, pero bien a cubrir una extensión de piel bien de una sola vez. Así que te lo recomiendo para el año entero, un clima tropical o en cualquier clima, en verdad, para uso de día, para actividades informales, para el trabajo. No importa cuál sea el tipo de trabajo que tú hagas, vas a quedar bien. Ese fue Nirolia Vettivert de Guerlain. Muy bien, y te voy con Santa Blanc de Van Cleef & Arpels. Estas fragancias no tienen el aprecio que se merecen en la comunidad de perfumes porque la mayoría de las personas se quejan de que la estela no es muy grande, de que son muy sencillos, de que van a jeras de piel. Pero es que la verdadera elegancia no siempre está gritando, señores. Este es un perfume ideal para personas de negocios, para personas que trabajan en lugares donde tienen que estar muy cerca de los clientes, que no lo quieren atosigar con su aroma. Es un perfume elegante y limpio, diferente de lo que encuentras por ahí. Es bien cierto que se desempeña a ras de piel, pero sí se percibe por los demás. Yo lo aprecio, lo amo, me encanta. Si te vas para el pasado, vas a ver que el año pasado le di bastante duro. Este perfume yo lo descubrí por mi amiguito Jason, que me mandó una muestra. Yo no quiero estar dispersando muchos aromas porque se me derramó hoy un perfume y todavía ando media loca del exceso en mi cerebro. Ay, sí, esto es riquísimo. Es refrescante, es limpio, es elegante. Es un perfume para las personas que no les gustan oler escandaloso, para las personas que no les gustan los perfumes pesados. Ideal para cualquier tipo de trabajo, uso de día, invierno, verano. Recuérdate que como contra es que coges ras de piel. Yo diría que unas seis horas tú lo estás sintiendo y la proyección es baja, ¿ok? Pero la estela es media y es un perfume divino, es precioso, es elegante. No todo el mundo quiere andar acabando con la humanidad cuando pasa por el lado de alguien, ¿ok? Así es que te recomiendo probarlo. Santa Black de Van Cleef & Arpels. Muy bien y te voy con uno de mis favoritos. Este es para si te gusta un perfume que sea más notorio y te gustan los perfumes de Ego. Pero también este tiene la bacanería que tiene jazmín. Este se siente como un poquito más maduro, más formal, más elegante. Pero aún así, mira cómo atomiza eso de chulo. Aún así, es un perfume ideal para el verano y para uso de día. Tiene cítricos, pero los cítricos no son la nota más prominente. Es como la parte amaderada del Ego con un poco de verde. Es chulísimo, elegantísimo. Tiene una proyección media-alta. Dura en mi piel unas ocho horas y consigue muchísimos cumplidos. No es el Ego típico que encuentras por ahí. Fique Agrumes de Lancome. Agrumes es como Ego y cítricos, pero realmente no se siente tan así. Este tiene una nota de sorbet. No dice de qué es el sorbet. Yo conozco el sorbet que viene usualmente de limón o de passion fruit, de chinola. Y es como un heladito de agua, sin leche. Como un frío frío, le diríamos los dominicanos. En hostelería se usa mucho cuando unas personas están haciendo una degustación. Para tú poder quitar el sabor del platillo anterior, te dan un sorbet. Este caso es para mí lo que hace que el perfume sea diferente. No es tan verde, no es tan dulce, no es tan lactónico. Es como amaderado y el jazmín le da un toque chulísimo para los que nos gusta el jazmín. Así que te animo a probarlo. Además, mira esto. Qué presentación tan hermosa. La atomización ya te enseñé. La capa magnética. Año entero, realmente. Todos estos perfumes que te estoy hablando, para uso de día, el año entero. Para clima tropical, el año entero. Si vives donde hay estaciones, entonces primavera, verano. Con énfasis en el verano. Pero es increíble este perfil aromático para darte alegría, para darte confort, para darte comodidad. No tienes que pensar demasiado porque sabes que vas a oler bien. Y ya sabes, ese es Fic Aglumé. No sé cómo se pronuncia, pero ese es Evo con cítricos de Lancome, la línea exclusiva. Muy bien. Llegó la hora de hablar en el perfume que aceptó precedente para los perfumes de Evo. Pero este perfume fue creado en el 1994 y después de él vino todo lo demás. ¿Ok? Así que, para que vayas sabiendo. Este perfume es increíblemente maravilloso. Hubo un tiempo que se dejó de producir. No sé por qué figura de L'Artisan Performers, pero ya está de nuevo. Esto es demasiado rico. A diferencia de lo que ya te he hablado y otros que te voy a hablar, este tiene dos cosas que lo caracterizan. Tiene coco y tiene limón verde. Y es una mezcla perfecta entre toda la composición de la planta. Aquí están los tallos, las hojas, está la parte lactónica, está la fruta. Esta es increíble, es riquísimo, es maravilloso. Ay, 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 ay. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. A una duración de, en mi piel, de unas ocho horas. Todo esto te lo voy a repetir una y otra vez. Ideal para el año entero, uso de día. Un clima tropical, el año entero, uso de día. Para trabajar, el año entero, uso de día. Este es también parecido al Fiction Agrum, es un poquito más formal. Y para el verano, magnífico. Todos los que te he mencionado son totalmente unisex. ¿Ok? Así que te animo, de verdad, a que lo pruebes. A mí me encanta la casa, el artizaje. Es una casa que para el que quiera empezar a explorar el mundo nicho. Tiene unos precios muy buenos y la calidad es increíble y... ¿Qué te puedo decir? La amo la casa, que la amo. Bueno, ahora te vengo con un perfume icónico, el más popular o el más conocido de los perfumes centrados en el ego. Filosicos de Dictique. Tengo para decirte, porque me encanta el chisme, que este perfume fue creado por Olivia Jacobelli. La misma que creó Premier Figuier de la Artisan Perfumers. Este fue en el 96 y aquel en el 94. Tiene sus diferencias, pero si tú buscas, encuentras que tiene muchas similitudes. De hecho, las personas creen que es al revés porque este se hizo mucho más popular y más querido. Este perfume es maravilloso para... Yo lo encuentro más maduro de todo lo que te he hablado. Totalmente unisex. Tiene una nota de coco, pero no se siente que huele a playa ni nada de eso. Es un perfume para mí súper elegante, súper elegante. Una estela gigante. Es verde, es bien lactónico, es un olor a limpio, es un olor sofisticado. Es maravilloso. Dura unas 10 horas en mi piel. Consigue muchísimos cumplidos. El olor hacia el secado es un poquito más amaderado. No se siente tan frutal. Y una experiencia increíble. Un perfume sello, un perfume firma, un perfume espectacular, mi amor. Por algo está donde está y tiene la fama que tiene. Y los hijos de Dipti. Ahora vengo con uno de esos perfumes que yo digo que son alegría en una botella. Primero mira el color de esa botella. Fico Diamalfi de Aqua Department. Eso es Higo Diamalfi, una isla de Poirada, Italia. Este perfume es, mira yo te lo voy a describir de la forma más bacana. Primero es súper feliz. Esto tiene toronja, tiene limón, tiene citrón que es de la familia del limón. Pero un olor como un poquito menos ácido. Tiene el néctar del higo, pero también tiene la planta. O sea que es un poquito verde. Esto es lujo puro. Imagínate una mujer con mucho, mucho dinero. Pero vestida lo más sencilla posible. Con unos jeans y una camiseta blanca. Pero sin que ella te lo diga, tú sabes que está podría en cuarto. Esto es Fico Diamalfi. Es una maravilla. Es maravilloso. Maravilloso para lo que tú quieras ponértelo. ¿Te sientes con el ánimo de caído? Fico Diamalfi. ¿Te sientes chic y qué sé yo cuál? Fico Diamalfi. ¿Te sientes que no quieres coger lucha, pero sabes que quieres oler bien? Es demasiado. Ay, este ya yo le eché. No voy a, no voy a, mira, nada más para que veas. Porque estoy de verdad con la nariz loca. Mira eso, mira. Maravilloso, de verdad. Así mismito como esa botella de bella y de feliz. Y un color que te da paz. Y alegría, y alegría, y alegría. Fico Diamalfi. Muy bien, ahora te vengo con uno que posiblemente no hayas escuchado mencionar. Esto es Caligna de Latissan Perfumer. Este perfume es un perfume que tiene higo, pero también tiene rosa. También tiene el Pinot Pine Tree. También tiene Clarice Sage. Se me fue, señor. Salvia. Es chulísimo, chulísimo. No es un olor directamente a higo, pero es un olor chulo, chulo, chulo. La traducción, según ellos, de Caligna, es como coquetear. Esto es así. O sea, un perfume nada complicado. Un perfume, esto dura en piel unas seis horas. Una proyección media, moderada. Chulísimo. Es diferente a todo lo que ha salido. Y de verdad, te digo que deberías probarlo. Te lo voy a repetir porque hay gente que no mira los videos enteros. Pero ideal para el verano, para el clima tropical, para el uso de día. Este sí yo encuentro que es más femenino que mi sex. Aún así, lo puede usar el que le guste. Muy bien, ahora te vengo con uno que no se menciona tanto. Esto a mí me encanta porque parece un labial, pero eso es súper pesado. Eso es un alma blanca. Este es Bamboo Harmony de Killian. Maravilloso. Este perfume, más que el higo, su protagonista para mí es el té. Es un olor verde diferente. Es un olor súper, súper, cuando yo te digo súper glamuroso, créeme. Pero a mí me da ese efecto calmante. Tiene té, tiene bambú. Tiene muchos, muchos, muchos cítricos deliciosos. Pero también tiene mimosa. Tiene especias. La proyección de esto no es tan grande y se va pronto a ras de piel. Para los que les gusten andar dando galletas con el olor, este no es el olor para ti. Pero yo te garantizo a ti que este es un olor finísimo. Hueles delicioso y la gente lo va a notar. Esto es Bamboo Harmony de Killian. Me encanta esta cosita porque yo le cambio esto. Quizás elegante para viajar, para lo que tú quieras. Chulísimo. De verdad es maravilloso. Y esto es de Essential Perfums Thick Infusion. Este fue creado por Natalie Lawson. Increíble relación, calidad, precio. Súper cítrico, súper feliz, súper chulo. Es bien llevadero. Unas ocho horas también en pie. Después de las seis horas ya se va más a ras de piel. Cumplidos por Pipa. Como ya te hablé de él, no te voy a hablar más. Pero mira. Demasiado chulo. Demasiado chulo. Que llegó el turno a uno que es increíble. Esto es Under the Fig Tree o Bajo la Higuera de Daniel Josiel. También ya te hablé de él. Lo he estado llevando mucho estos días. Es maravilloso. De verdad. Cuando tú quieres que alguien se acerque y que se sienta cómodo a tu vera. Bajo la higuera. Es bien sofisticado. Pero a la misma vez suave, suave al trato. Es esta gente que puede parecer muy serio. Pero cuando hablas con ellos son una chulería. Es magnífico. Yo solamente te puedo decir que lo pruebe. No te voy a dar más detalles. Este es. También tiene todas las partes de la fruta. Las hojas. Los tallos. Un poquito lactónico. Es verde. Es limpio. Es elegante. Todo lo chulo que tú puedes imaginar. Y ahora te voy con una de mis casas favoritas. Mugler. Mira esto. Mira qué cosa preciosa. Esto es Eau Crocière del 2020. Este perfume, como el nombre lo indica, es para tú irte en un crucero. Con eso te lo digo todo. Es un frutal. Es un perfume tropical. Es un perfume chulísimo. Tiene una nota de higo. Pero también tiene praliné. Tiene patchouli. Tiene vainilla. Tiene magnolia. Ay Dios. Yo no quiero echarme de verdad. Pero tengo que enseñarte. Mira eso. Una maravilla. Es dulce, pero no empalagoso. Sumamente elegante. Si a ti no te gusta el ángel original, este te tiene que gustar porque es maravilloso. Elegante, pero feliz. Llevadero. Sin preocuparte demasiado. Fíjate incluso el gradiente de los colores. La forma de la estrella. Todo es magnífico. Y me encanta. Dura. Eso dura. Tú te baña y te queda. De verdad. O sea, Mugler, que digan lo que quieran. Pero Mugler, no hay nadie que le gane. Eso es silage. Es monstruoso. Esa vaina tú pasa y deja ese rastro que se queda mucho rato porque tú te fuiste. A pesar de ser un perfume tropical y frutal. Maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Que lo tienes que probar. Muy bien. Te voy a ir con CK Gold. Mira primero esta cosa hermosa que es la botella. Este perfume se queja mucho la gente porque realmente el desempeño no es el mejor en términos de duración. Para una persona que tiene varios perfumes, esto no debería ser un problema. Pero este perfume después de la hora hace más y se desaparece. Pero esa hora que tú lo vas a tener es una melodía. Esto tiene jazmín, tiene neroli, tiene muchos cítricos, tiene mucha madera, tiene patchouli, tiene vetiver. Es chulísimo, es riquísimo, elegante para la oficina. Totalmente unisex. El precio es muy bueno. Pero si te molesta y te preocupa la duración, este no es para ti. No se puede hacer perfecto en la vida. Bueno señores, llevo turno a un perfume que fue súper hiper mega controversial. Este es Womanity The Taste of Fragrance. Este perfume para mí es una obra maestra. Primero mira esto. Eso es rellenable. Bien, esto es la versión de Taste of Fragrance que tiene chutney y tiene higo negro y es súper comestible. Tiene caviar, tiene notas marinas. Esto es una obra maestra. Esto es un perfume más que nicho. Por eso yo, mi amor, me desgracio la vida con cualquiera por muebles. Porque esto no se lo inventa cualquiera. Para muchas personas no les gusta. A mí me encanta. Yo de hecho usaba la versión original y lo dejé de usar porque a mi profesora le gustaba tanto que cuando me pidió el nombre yo se lo di. Cosa que usualmente no hacía. Y ella se lo compró. Y yo jamás iba a oler como ella prefería la muerte. Lo dejé de usar. Yo soy así de desgracía. Este no es para todo el mundo, pero definitivamente es para mí. Y aunque tú lo creas o no, este es un perfume para el verano. Cuenta la historia, se hizo muy viral en TikTok hace un tiempo, de un tema de babing. Que es tú usar tus jugos de tú sabes dónde y aplicártelos como si fuera un afrodisíaco, no, una feromonas en tus puntos de pulso. Esto hace ese trabajo porque esas eran las cosas que decían que tiene Humanity, que huele a popola. Pero miren, ojalá cualquier popola ole como esto. Esto es maravilloso. Es un perfume único, raro, diferente. Si te lo pones en la playa, tú lo vas a ver, te vas a acordar de mí. Dan deseos, te abre el apetito, literal. Es raro, es único. Tiene chutney, alguna gente dice, no especifica de qué es. Alguna gente dice que es de mango, pero el chutney es, el chutney es como un tipo de mermelada que se utiliza con platos salados. Pero es dulce. Y es riquísimo. Esto a mí no me huele a mango por ningún lado. O sea, que ese chutney tiene que ser de ego obligatoriamente. Da un chin de brega de encontrar, no te lo voy a negar, pero mira. Es magnífico, raro, diferente, único, espectacular, maravilloso. Una estela gigante. Una, un silage también larguísimo. O sea, si tú no quieres que sepan de ti, no es este el perfume que tú te vas a poner. Porque este perfume es bestial, súper sensual, raro, pero chulo, pero único, pero diferente. Una combinación. Paco Rabanne ese de que Olimpíade y yo quién se quiso guillar, pero por favor, recójanse. Miren a ver si coge su puesto. Maravilloso. Esto es Mugler Humanity, The Taste of Fragrance. Espectacular. Mira, te vengo aquí con una opción chulísima, un precio increíble y huele maravilloso. Si no fuera por el nombre, te lo ponen en cualquier botella y te cobran, ya tú supiste. Esto es Elizabeth Arden Green Tea & Pig. Esto tiene tamarindo, pistacho, tiene el higo y también las hojas de higo. Huele verde, huele limpio, elegante. No huele para nada barato. Inicialmente, para algunas personas puede ser demasiado verde, pero llóvate de mí. Es muy, muy bueno. Se desempeña muy, muy bien. Dura unas ocho horas en piel con una estela moderada. Es una sensación a limpio. Es raro, ¿verdad? Porque tiene tanta fruta, pero no huele como a limpio. Y súper, a mí me da ese efecto como calmante. No huele tanto a té como uno espera. Pero es que tú no puedes fallar. Tú no puedes fallar con el perfume. Si te gustan los perfumes, si te gusta el higo en los perfumes, no puedes fallar con este. Muy bien, mira, te vengo ahora con una fragancia de higo súper realista, súper llevadera, súper fácil. La casa de Metro, me gustan las botellazos rellenables. Me gusta también que estos perfumes no están para durarte 50 años. Este perfume tú lo usas. Yo le doy a esto unas cuatro horas, o él me da a mí unas cuatro horas. Pero para mí, que he olido el higo en todas sus versiones en la vida real, este es súper realista. Mucho más que los caros. Como la duración no es mucha y la estela tampoco es tan larga, este huele más verde que ha frutado. Pero te sugiero el aceite. El aceite es increíble. Y lo bueno que tiene es que tú puedes usar este aceite para cualquier fragancia de higo o cualquier fragancia tropical que tú quieras. Pero mira, este olor es súper realista, súper realista a las hojas del higo, más que a la fruta. Y todos estos perfumes que te mencioné, lo puedes realzar, mejorar la duración, mejorar también lo bonito y lo hidratado que se ve tu piel. Porque recuérdate que cuando está haciendo mucho calor en el verano, queremos tener la hidratación de la piel. Porque si no, los perfumes van a durar mucho menos que lo que durarían regularmente. Ya me han preguntado, mi amiguita Sony, ¿cómo tú hacer que un perfume de cítricos dure más? Mira, demostré, está en video por ahí. Puedes usar, el método infalible para mí es perfumarte en capas con las opciones que te dan la misma casa. O sea, si venden un set que tiene la crema, el gel de baño y el perfume, cómpralo. No averigües más, cómpralo. Que eso va a hacer que el perfume dure más. Échate el perfume en el cabello. Ay, que maltrato. Ay, por favor, señores. Por favor, por favor. Échate en el cabello. El cabello es un increíble difusor de los aromas. O te puedes poner vaselina en los puntos del pulso. Pero esta opción para mí es súper chula. Demeter tiene todos sus perfumes versión en aceite. Y tiene notas que son singulares. Una sola nota. O sea, limón, naranja, no sé quién, no sé cuánto. Este es para darle ese toquecito verde, ese toquecito diferente, que no se sienta muy común, un perfume muy barato. El aceite de higo es genial. Y mira, no te deja tampoco la piel grasosa. Así que, demasiados tips en un solo pedacito de video. Mira, mi amor, una chulería en pote que es único, diferente y súper, súper, súper cítrico. Mira, hasta la botella te lo dice. Esto es electric, de aging provocar. El único que me voy a echar en piel, sí, porque sí. Mira, número uno. Esto es increíblemente limón. Esto huele a limón literal. Entonces, esto tiene una mezcla de limón, de lo que nosotros llamamos limón, que es el limón verde. Aquí le dicen lime. Limón amarillo, limón verde. Siendo vaina cítrica, pero súper, se siente súper realista. Entonces, tiene también el higo, la fruta y la hoja. Este perfume, para muchos, inicialmente puede ser fuerte la apertura. Un poquito escandalosa. Para mí es felicidad. ¿Qué te puedo decir? Felicidad en una botella. Es felicidad en una botella. Duración, de seis a ocho horas, depende el día. Me lo he puesto en diferentes ocasiones y me ha durado, lo he sentido diferente. Una proyección inicialmente fuerte y luego se convierte en moderada. Ideal para el día a día. Para ser mandado, para lo que tú quieras, hombre. Esto es un perfume. Tú trabajas al lado de gente odiosa. Cómprate esta vaina, lo sé, hacerlo. Tú vas a ver cómo se le cambia. Cómo se le cambia el ánimo. Mira. Si tú vas a comparar las notas, se sienten más las notas cítricas que el higo. Pero esto es demasiado bacano, demasiado bacano. Llévate de mí. Mira, te voy aquí con estas muestrecitas. Esto lo compré en la perfumery. Este es Carnero Barcelona Fickman. Aunque se llama Fickman, es unisex. Y es un olor que tiene unas notas marinas. Que lo hace diferente quizás de los otros perfumes de higo. Súper balanceado, un olor limpio, un olor fresco. Esto tiene, es bien aromático. Tiene cardamomo, tiene también violeta. Y yo te digo a ti que es chulísimo que lo pruebes. Que lo pruebes. Ya, eso es todo. Bien, aquí te voy con Ficktea, té de higo de Nicolai. Este perfume es extremadamente, a mí me da brega sacar esta cosita. Maravilloso. La apertura es... Ay, qué rico. Este perfume, esto es un perfume zen. De esos perfumes que tú te puedes poner para meditar cuando tú quieres despejarte la mente. Para nada escandaloso, para nada común. Y es totalmente unisex. Yo no le siento el olor a higo. Como tal, pero es súper aromático. Pero a la misma vez no sobresale ningún olor. Tiene aceite de naranja. Tiene osmantus. Tiene muchísimas maderas. Y no sé qué más se me fue porque ya el sueño me está matando. Y lo chulo es que tú sabes que yo no lo voy a editar, ¿verdad? Que no, mira. Me falta uno que me encantó. Lo probé. Este es Rubigan Paris y es el higo negro. Conseguí varias, varias muestras. Y huele maravilloso. Pero yo no me quiero parar a buscártelo. Así que si tú quieres créeme, créeme. Después yo voy a hacer un corto con ese porque no me voy a levantar más. Y voy a probar ya por último. Ay, no, no, no. Yo no podía dejar de mencionar este. Mira. Este perfume es caro. No te lo voy a negar. Pero es el mejor de todo lo que te he mencionado. Perfume de higo. Es este. Es Agato. Y este es el perfume 195 antes de Cristo. Mira. Yo me lo eché. Esto es una cosa increíble. Delicioso. Yo no puedo ni probar porque ese pote yo le saqué hasta el último chín de rencor. Pero mira. De todo lo que te mencioné. De verdad. Y la presentación de eso te lo voy a poner por ahí en algún lado. Porque tú veas que cosa tan preciosa. Pero esto es. De verdad. El mejor de todos. El mejor. El mejor. Eso es Agato. 195 antes de Cristo. Entonces ahora sí me voy con Fic Éstasy de Mancera. Los perfumes de Mancera tienen algo. Si a ti te gusta ser tomado en cuenta. Ser notado o notada. Mancera no te va a hacer quedar mal con esto. Porque ellos son especialistas en un silage monstruoso. Déjame que literalmente te voy a leer las notas. Porque este no lo he probado antes. No lo he usado. Lo voy a tener aquí contigo. Así que tú sabes que lo mío va en tratar de ser lo más transparente posible. Además te he hablado de tantos perfumes que ya tengo los sentidos. Están ya. Ya me estoy durmiendo. ¿Qué hora es? Tardísimo. Vamos. Literal te voy a leer. Este perfume fue lanzado en el 2021. Tiene las notas de apertura. Néctar de higo. Tiene incienso. Pimienta negra. Jengibre. La nota de corazón. Tiene hojas de higo. Cuero. Sándalo. Cedro. Lavanda. Y tomillo. Wow. Y como base tenemos vainilla. El pot. Como la vainita de la vainilla. Benzoína. Estiras. Y toncabin. Bueno. Esto tiene que ser una bomba. ¿Dónde yo lo voy a echar? Porque ya yo tengo los brazos. Los brazos míos están locos ya. Bueno. Vamos a usar esta parte fina. De la tirita. Porque no me lo quiero echar en piel a esta bola. Vamos a ver. Mmm. Ay. Pero. Pero rico. Se le siente mucho el cuero. Y como ahumadito. O sea que el incienso lo que le da es como un olorcito a humo. Ay. Pero qué rico. Espérate. Vamos a leer aquí. Vamos a ver qué dice el público. Yo sabía que me parecía algo fabuloso. Mira. Sí le creo. Se parece a Tom Ford. Freaking fabulous. Para no decirte el nombre. Porque. No se puede aquí. Aquí dice uno que le huele de que a mantequilla de maní. No. A menos me huele a eso. Dice aquí que le dura. Yo no sé como que una gente de tan canalla decir que un perfume que dura cinco horas tiene mal desempeño. Porque es que es lo que ustedes quieren. Bueno a mí me parece maravilloso. Porque ese olorcito a cuero me encanta. Me encanta. Le da ese aire de sofisticación. Se siente verde. Después me lo pruebo en piel y te sigo hablando. Pero lo compraría. Claro que sí. Huele espectacular. Señores. Ya yo llegué hasta aquí. Ya yo no aguanto el sueño. Ya yo creo que te di todo lo que te quería dar. Te quería dar más. Pero ya no puedo más. Te iba a hablar de este. Pero mira. No me gusta ser hipócrita. Ese perfume dura. Lo que yo voy a durar para hacerme esta cola. Para el mejor está. Este es de Thalía Soddy Lotus Flower and Fick. Huele bien. Para un splash. Quizás lo use combinado con. Como te decía. Con el aceite. O con otro perfume. Pero me da tapique. Porque antes de tú terminarte lo hecha. Ya se fue. Y no. Dice que se. No, no. El desaparecido. Totalmente. Se fue. Recuerda que te voy a hacer un corto. Con el Black Fick de Hobby Yard. Huele maravilloso. Es tique de hombro. Pero yo te digo que es unicel. Pero la verdad es que ya no me quiero parar. A ir a buscarlo. Porque estoy. Ya topiro pa. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. No te olvides de seguirme. Dale la vainita. A la campana. Te envíes lo que tú quieras. Vamos. Ayúdame a crecer. Coño.